Hola Amanda El sábado 8 de octubre En la sala La Mala de Madrid Se celebrará el cuarto aniversario de la zona del metal Se presentarán las bandas Inmortal Ribote Ibis Anima Y Spain Almarro Vamos a jugar un juego Esto es lo que te pasa Si no vas al concierto El aparato que llevas Está sujeto a tus mandíbulas superior e inferior Cuando el temporizador que tienes detrás Llega a cero Tu boca quedará desencajada Para siempre Imagina que es una trampa para osos Pero al revés Te lo demostraré Solo hay una llave Para abrir el aparato Está en la sala La Mala De Madrid A las 22 horas Recuerda El sábado 8 de octubre Inmortal Rebote Y Ibis Anima Y Spain Almarro Vive O muere Tú decides El sábado 9 de octubre Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!